¿Qué es la Mesa Educativa del Distrito? Bueno, estamos acá reunidos en la Jefatura Distrital. Se conformó la Mesa Educativa del Distrito, que está conformada por concejales, funcionarios de educación, docentes del Distrito. Todos formamos parte del equipo de Ciclil Pasos y nuestra idea fundamental es que el 6 de marzo inicie las clases. Estamos haciendo relevamiento de cómo vienen las obras en las escuelas y la verdad que viene avanzando bastante bien. Esperemos que lleguen a terminarse antes del 6 de marzo para que las clases puedan iniciar como corresponde. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Yo soy Haroldo Villafranca, también soy concejal de Cambiemos de José C. Paz. Nosotros el año pasado habíamos pedido que... Sabíamos que había mucho déficit de infraestructura en José C. Paz, que la provincia de Buenos Aires hiciera inversiones en el distrito. Para este enero y febrero, la provincia de Buenos Aires le mandó al Consejo Escolar 4.800.000 pesos para hacer las obras en las escuelas que tenían el regno de inicio. Y además, la provincia directamente está invirtiendo 34 millones de pesos en 8 escuelas que está haciendo las obras directamente en la provincia. Al margen de eso, el año pasado se aprobó por el Consejo Deliberante que el fondo educativo de José C. Paz sea de 142 millones de pesos que también el municipio tiene que destinar para obras en el distrito. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Grana. Soy coordinadora regional de políticas socioeducativas y formo parte del equipo local de Sequiel Pasos. Estamos acompañando a los directores. En este momento está abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de escuelas abiertas. Trabajamos con escuelas en contexto de vulnerabilidad. Estamos articulando también con el Estado en tu barrio, con el CABAG, el Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia. Nuestros programas básicamente son para reforzar la trayectoria escolar de los chicos e invitamos a todos los directivos a que se animen a presentar proyectos para que José C. Paz cada vez tenga más escuelas con programas de política socioeducativa que tanto los necesita y nos ponemos a disponibilidad. El año pasado tuvimos 17 escuelas con nuestros programas y la provincia hizo una inversión total de 3.400.000 pesos para poder asistir a estas escuelas. Son programas donde pueden incluir arte, reforzar matemáticas, lengua, música y las diferentes necesidades que va presentando la comunidad educativa en donde se encuentra la escuela para reforzar sobre todo aquellas carencias de actividades de recreación.